¿Cómo solucionar problemas de DNS? Nos responde Windows 11, Windows 10, Windows 8 y 7 Si este es tu caso, entonces yo creo que este video es apropiado para ti Así que checa el video hasta la parte final, ¿ok? Entonces sin más, rápidamente vamos con el video Bien amigos, para poder solucionar este inconveniente te voy a mostrar tres alternativas de solución Espero que con una de ellas puedes resolver este inconveniente que estás presentando Lo primero que tenemos que hacer es pues restablecer la red Para ello es importante que te vengas ya a la parte de inicio Para poder ingresar a sus configuraciones Te vienes aquí a la opción de internet y red Vamos a venirnos hasta la parte de abajo, a la parte inferior Aquí está la opción de restablecimiento de red Ingresamos allí y simplemente le das clic donde dice restablecer ahora Te va a salir una ventana emergente, simplemente le vas a dar yes, ¿ok? Eso sería la primera alternativa de solución Es importante pues que reinicies tu PC o tu laptop Y comprueba si ya puedes tener acceso a internet Si aún persiste y vamos por lo que es la segunda alternativa de solución Lo que vamos a hacer es pues simplemente En la barra de búsqueda escribimos la palabra DCMD Estando aquí en la parte inferior izquierda vamos a darle clic derecho Para ejecutar como administrador Si te aparece una ventana emergente simplemente vas a aceptar dando los permisos Y te va a aparecer una ventana de color negro Aquí lo que vas a hacer es digitar el siguiente comando Te lo voy a dejar estos datos en mi página web Voy a dejarte un enlace en la descripción de este video o en un comentario fijado aquí debajo Simplemente lo vamos a hacer de manera ordenada Copiamos este comando Y aquí lo vamos a pegar y le vas a dar enter Seguidamente vamos a igual pegar o copiar este siguiente comando Y de la misma forma le das enter Y finalmente el tercer comando El epiconfi Igual vamos a copiar Y le vas a dar enter Ok Y para salir simplemente escribimos la palabra de Exit Enter Y cerramos la ventana Esto sería la segunda alternativa de solución Igual reinicia tu computadora Y comprueba si ya tienes acceso a internet Si aún persiste pues vamos ya por la última alternativa de solución Si vienes a la parte inferior al icono de la red Con clic derecho ingresamos a centro de redes recursos compartidos En este apartado te vienes a la opción donde dice cambiar opciones de adaptador Aquí vamos a ver nuestros controladores Dependiendo como te estás conectando Si de repente estás conectándote de manera directa con cable de red Seleccionas esta opción donde dice ethernet O de manera inalámbrica aquí lo que es el controlador de wifi Con clic derecho vamos a ingresar a sus propiedades Selecciona la opción donde dice internet protocolo versión 4 TCP Te vienes a sus propiedades Y aquí vamos a habilitar donde dice usar las siguientes direcciones del servidor DNS Aquí vamos a poner el siguiente DNS de Google Vamos a poner 8, 8, 8 y 8 Aquí debajo igual 8, 8 y por el otro lado vamos a poner 4 y 4 Simplemente vamos a darle a aceptar Y cerramos estas ventanas Y listo, eso sería la alternativa número 3 Y es importante también aquí que arranices tu PC o tu laptop Y comprueba si ya tienes acceso a internet Bien amigos estos son los 4 pasos La cual te acabo de mostrar en este video Para que puedas solucionar con los problemas de DNS en Windows 11 Windows 10, Windows 8 y 7 Espero que te sea de ayuda Hazme saber en los comentarios aquí debajo Si te sirvió o no este video Igual dale un me gusta también Comparte y suscríbete por supuesto al canal si aún no lo has hecho Bueno me despido Mi nombre es Cristian Axto Y conmigo será hasta un próximo video Bendiciones 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 Bendiciones